ya me trajeron las cositas ahora voy a revisar con el señor yo acabo de despertar es tempranito que hora de cada hora es diez y media son eficientes ahora vamos a revisar pues ya se fueron las personas que me hicieron la entrega pues bueno mi gente ya tengo aquí las cositas estoy sumamente feliz y agradecida con esta suscriptora que me apoyó con estas cositas que son muy necesarias en cuba y también para mí para mi bebé que me ayudó con estas pastillas que son lo máximo estas son las prenatales para una mujer embarazada es súper necesario tomarla para el bebé para la fortaleza del bebé de crecimiento entonces qué mejor regalo qué bendición haber tenido estas pastillas en mis manos estuve buscando en una publicación aquí en facebook donde hay muchos grupos que venden cosas y estuve buscando estas pastillas le envío la publicación a ella porque ella quería ayudarme con esto y resulta ser que esas pastillas estaban muy muy caras mi gente muy caras algo tan necesario para una mujer embarazada y que aquí no puedas conseguirlo y todo está súper caro súper súper a sobreprecio entonces son muchísimas cocinas que se lo agradezco mucho leche sopitas voy a estar mostrándoles para que vean sopitas que esto a mí me encanta para variar para no comer el arroz seco como se dice aquí en cuba arroz frijoles café muy importante este nunca lo he probado pero se ve que es bueno va a estar mucho mejor que el de la bodega por supuesto muchísimos refresquitos de suco de esto que son muy ricos sabor de limón azúcar también la azúcar yo no sé de mami desde cuando nosotros aquí no tenemos azúcar planta y eso que esté en la azúcar desde cuando no tenemos aquí en la casa azúcar blanca es increíble la azúcar que viene aquí a la bodega o la azúcar que puedes adquirir para comprar que está cara también a cuánto está la libre de azúcar mami ponte para acá para que te vean mis suscriptores siéntate para la boca siéntate aquí para que salga también hablando y dando su opinión y todo bueno bueno desde cuando nosotros no tenemos azúcar blanco aquí en la casa todo la azúcar que viene a la bodega es azúcar plena y cuando viene se demora en venir entonces hay varias sopitas que es sopa de gallina ve esta es de caracolillos besos sopitas variadas y por supuesto a mí me encanta esta es la vida misma fanática al atún y más ahora en este proceso del embarazo que cada cinco minutos tengo un hambre y esto me alimenta el atún es bueno en proteínas si no me equivoco súper rico a mí me encanta siempre lo como crudo sin cocinar no como como sea me lo que me encanta y bueno aquí en este otro paquete igual les trae frijoles negro para los botajes muy ricos todo esto lo vamos a aprovechar al máximo aquí en la casa ahora yo necesito alimentarme súper súper bien no le he comunicado a ustedes pero cuando me hice la captación los exámenes estoy baja de peso entonces necesito comer seis comidas al día que para aquí un cubano es súper difícil la alimentación hay que decirlo así entonces seis comidas al día desayuno merienda que tengo que comer frutas las frutas aquí también están en casa lo otro es almuerzo merienda después ya la comida por la noche merienda si quiero antes son muchas comidas entonces ahora me ayuda muchísimo todo aquí es súper importante súper útil todo lo que tenga que ver con la alimentación y vaya las pastillas súper estoy más contenta ahora mismo con esto porque es para la formación de mi bebé que tiene que venir sano en el nombre de dios del señor y muchos refrescitos de varios sabores de fresa muy rico después estaré probándolo y le diré porque nunca he probado este tipo de refrescitos que son instantáneos como se dice este es de maracuyá con piña que es rico mira linda como mira y lo que más me impresionó de esta agencia que no estoy dando promoción ni nada porque bueno pero hay que aceptar la realidad es que es una es rápida me acuerdo que la suscriptora mía me me comunicó que quería hacerme esta ayuda hace como cuatro días y enseguida me llegó la notificación cuando le di mis datos que ella tuvo que poner mis datos mi dirección todo enseguida me llegó tal día en la entrega de tus cositas del pedido me quedé así guau que bien ellos te dan incluso el vale junto contigo mi suscriptora me mandó todas las cositas que me mandaba por el correo electrónico el listado de las cositas y ellos conjunto contigo van tachando lo que te van entregando no vaya me quedé va impresionado y lo más lindo que esta empresa es aquí a nivel internacional aquí mismo en cuba yo no tenía noción de eso eso lo debe controlar esa verdad dijo quién pero bueno no viene el caso y miren estas hábitas cubana al fin que estaba diciéndole eso a mi suscriptora es más grande que yo las hago y es de la tela esta tipo que cubana no aprovechan las habitan las bolsitas no sé cómo se llama en otro país nosotros le decimos java aquí en cuba y ahora puedo guardar cositas aquí la provecho esto no se va a votar no mi gente aquí se aprovecha todo y ya estoy loca a lo principal mami si puedes traerme el cartón de huevo para que vea y lo otro trae uno primero y después lo otro bueno miren esto que curioso esto viene en una cajita y son huevos huevos miren esto es un tesoro ahora mismo en cuba y están grandes están grandes porque tuviste grandes en comparación con los que nos dan aquí de nosotros en la carnicería dios mío estoy súper y bueno lo otro fue un cartón de huevo que trae cuánto 30 o cuánto trae 30 huevos 30 huevos yo toda la imagen aquí se la estaré dejando en el vídeo esto es leche muy importante para mí que tengo que ahora para los desayunos tomar leche muy importante este leche en polvo dice que trae vitamina d súper 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 agradecida te lo llevo infinitas gracias a esa suscriptora maravillosa que me apoyó todo es posible gracias a ella ya ella me ha apoyado en otras ocasiones y estoy súper feliz gracias carimita por tanto apoyo por tu apoyo incondicional porque sin conocerme has creído en mí y vaya que mejor bendición que estas cosas dios las ve y siempre haz un bien y dios siempre te abrirá buenas puestas y estoy recibiendo cositas que actualmente me están llegando yo digo wow todo se me ha presentado así de una manera maravillosa mágica lo más especial es mi bebé y todas esas cositas así que yo en un momento de agonía me agobiaba porque yo decía ahora estoy embarazada que si la alimentación y y craneándome con eso yo decía ahora tengo que alimentarme cuando me dijeron que estaba bajo de peso porque yo estoy aquí sola con mi pareja yo vivo con mi pareja y entonces él desgraciadamente que cubano de un salario yo no estoy trabajando actualmente este es mi trabajo ahora mismo pero yo no yo estoy cobrando yo no nada y entonces yo estoy aquí en mis redes sociales haciendo todo al 100% de mi parte y y recibiendo estas bendiciones gracias a ustedes ustedes no saben lo importante que es para mí porque me apoyan muchísimo y con esto no estoy diciendo nada del otro mundo al contrario porque son cosas que han nacido han nacido y yo digo wow soy afortunada de que personas crean en mí de que personas me apoyen sin conocerme vaya no tengo palabras para expresar lo que siento de verdad algo también que yo quería decirle en este vídeo es que yo no me he olvidado del proyecto yo sigo pendiente al proyecto lo que pasa es que no se han unido más personas y yo quiero seguir ayudando a personas no porque ahora yo esté embarazada me va a hacer un impedimento para yo seguir ayudando a las personas si tú quieres ayudar mediante mis personas yo apoyo de todo corazón porque es un puente de amor que a través de mi persona yo puedo ayudar aquí a otras personas también porque igual me apoyan a mí igual pero a mí también me nace apoyar a otras personas que no es una obligación pero igual son estos bonitos y hoy yo también si dios me lo permite si no me siento mal porque hay momentos que si tengo todas las energías del mundo pero después digo estoy de caída que si escalofrío porque tengo esos síntomas y me siento cansada estoy que a veces no quiero hacer nada y me siento muy cansada y tengo que ir a ver a la abuelita que tengo pendiente para hacerle una ayuda a la abuelita quiero ayudarla porque hubo otra suscriptora que que me quiso ayudar para la abuelita y a mí nada de esto se me ha olvidado tengo otros proyectos pero todo es paso a paso ahora imagínense mi condición es que no depende de mí si me siento bien hoy mal o si me siento bien pasado si me siento mal no tengo a veces ganas ni de grabar ni de caminar porque tengo que estar haciendo reposo también no puedo estar esforzándome caminando y desde donde yo vivo a donde yo tenga que ir es un tramo largo porque yo vivo un poquito lejos de lo que se llama la calzada y para la otra parte de la calzada es que vive esa abuelita que tengo que visitar pero voy a hacer todo lo posible para ir y hacerle la entrega de unas cositas que quiero entregarle todo de corazón ojalá y que esta abuelita se deje grabar porque en el primer vídeo que yo hablé de esta abuelita esa abuelita se me acercó cuando yo estaba trabajando y sintió deseo de hablar conmigo se desahogó se desahogó en ese momento y me preguntó los precios de las cosas que hoy día y fue lo del caramelo que si no puedo ni comprarme el caramelo más barato que era de verte peso un chupa chupa y ahí me empezó a comentar que si ella creo que vivía sola que si un sobrino era el que se hacía cargo de ella pero no vivía con ella que venía a visitarla de vez en cuando y eso fue lo que me dijo ella entonces me dijo mira yo vivo aquí adelante entonces tengo que ir a visitarla porque ya hace unos cuantos meses que no paso por ahí tengo que serles muy sincera a usted es muy sincera a ustedes porque no sé por lo que me vaya a topar no voy a hacer que yo vaya y la abuelita me diga no mira no a mí no gusta me grabe no quiero que me grabe entonces yo voy a hacerlo todo de corazón yo sí estaré grabando el momento de cuando vaya todo y todo lo que suceda lo estaré documentando para que ustedes vean aquí en el vídeo bueno ya vamos camino a casa de la abuelita tenemos que dar buena pata como se dice queda lejos y vamos caminando no puedo montar moto ustedes saben y hace tremendo sol enseña más o menos y las habita mami de las cositas que le llevamos la abuelita ahí están las cositas le llevamos huevos unas cuantas cositas sopitas refrescos bueno ya después le hago la entrega espero que la señora se deje grabar y que esté que esté en la casa lo fundamental también porque si no va a ser en vano la ida y ya te digo que queda un poquito lejos espérate mami que es aquí mismo y la abuelita está ahí miren qué bonita tiene la rosa hola para hacerle una preguntita ¿es aquí? ¿es ahí? ¿es ahí? ¿es ahí? o no yo voy a empezar con su chazada salir a su lugar ¿es ahí con su chazada? ¿es ahí con su chazada? bueno espérate no sé si usted se acuerda de mí que yo era la muchachita trabajada aquí al frente en la casquetería ¿De qué hace Nelly? ¿No te acuerdas? Yo vivo ahí trabajando, pero... No, pero yo soy pariente de ellos. Entonces, si se pudiera hacer capa, no estar gritando. ¡Qué calor! Imagínense que fue hace ya como dos, tres meses, mami, ¿no? Que usted brincó ahí un viaje. ¡Ay, parra! ¡Ay, parra! Renovaron. Cuando yo empecé no había... No estaban las mesitas así ni nada. Ahí trabajaba yo. ¡Qué bonita! ¡No pongan ni agua! ¡Qué bonita! ¿Usted misma las cuida? ¿Eh? ¿Usted misma las riegas y las cuida? No, la viejita se me limpia. Sí. El patio me limpia. ¿Y usted vive solita aquí? No, bebé. Bueno, estoy sola porque la hija se puede parar que viviera. La hija, yo no conocía a la hija mía. No, no. En la casa grande. Porque el día que yo hablé con usted, me dijo que si un sobrino se le ayudaba, era el que venía a ocuparse usted. Sí, sí. Ah, ¿viste? Sí, sí. Para entregarle las cositas. Ojalá y otro día poder seguir ayudándola con más cositas. Entonces, ¿usted vive solita aquí? Sí, sí. En el viernes, en la noche, se queda. ¿Y cómo se llama usted para que mis suscriptores la conozcan? Victoria. Para si quieren seguir ayudándola. Algún medicamento que le haga falta, para que ellos sepan. Sí, señoras y señores, el pastor me invitó a mostrar a la de atrás. No, mamá. Me dio la interés a la iglesia. Ah, ¿usted va a la iglesia? Qué bonito. Sí, al pastor de atrás. Y le dieron muestras que eran un cumpleaños y de otras afas. Y dejé en la sala. No, ya no. Y cómo? En el 23. Ay, Dios mío. Entonces. Yo la estoy grabando, porque para que las personas que me ayudan a mí, a ayudar a las personas, vean que yo le estoy haciendo la entrega y que usted ahora la vean usted y si necesita algo, por eso le pregunto, si necesita algún medicamento que usted no encuentre aquí, para que a ver si se lo pueden mandar para ayudarla. Sí. Mediante mi persona, yo le hago la entrega. Si ellos lo consiguen por allá y están en las posibilidades de ellos, yo le hago entrega. Si necesita algún medicamento o algo. Entonces usted se llama Victoria, un nombre muy bonito. Victoria García Gordino. Sí. Y usted tiene problemas en una pierna o algo. Un dolor aquí. Padece de la rodilla. No, nunca, nunca me había dado eso, que tengo una mamá en la rodilla y que me duele. Pero bueno, qué medicamento es el que usted toma o para, usted no se echa pomada o algo, para los dolores o nada. La del lado, Ángela, me dio una pomada y para aquí, pero no me ha hecho nada. No te hace nada. Entonces usted no está tomando ningún medicamento ni nada. No, no, eso no. Vitaminas. Ni vitaminas ni nada. Ni vitaminas, sí. ¿Vitaminas, sí? Sí, porque el hijo que yo me lo traje está allá y me las trajo. Ah, ya. Yo nunca he dejado todas las vitaminas. Bueno, ya saben mi gente que si quieren apoyar a la abuelita pueden ayudar con pomadas mismas que ella padece de los dolores en las rodillas, algún medicamento, las mismas vitaminas. Para los mareos, para los mareos, para los dolores de cabeza. Bueno, yo quiero hacer la entrega de estas cositas, ojalá y que se sigan uniendo más personitas en este proyecto, Ángeles Solidarios. Sí, ábrelo para que usted ve las cositas. Ángeles Solidarios, este es el proyecto. Ábrelo ahí, mami, ayúdala ahí. Este proyecto que yo creé se llama Ángeles Solidarios. Yo ayudo a personas. A ver, pero está barropado, está barropado. Los huevitos. Tiene que ponerlos en el frío. En el frío. Sí, huevito también porque el frío lo pongo. En la sopita. Hay azúcar ahí, hay leche. Sí, hay leche. Mira, aquí mismo. Sí. Esto es sopita de verdura. Sí, claro. Y este huevito. Tiene que ponerlo en el frío porque está haciendo mucho calor. Sí, sí. Y entonces... Y se lo ponga en el frío. ¿Cómo lo llenas de piso? Aquí tienes leche. Repiso. Leche. Tiene varias cositas ahí que después... Y tiene refresquito también. Yo quise ayudarle a usted mediante mi persona y yo. Yo ya te hubiera venido aquí. Aquí a tu casa no, pero al frente cuando yo trabajaba... Usted lo que no se acuerda, hablamos un ratito. Usted brincó y estuvo hablando conmigo un ratito. Y conversando y me dijo... Ay, ¿cuánto vale un chupa chupa que había ahí? Y es más barato era de 20 pesos. Y en ese momento yo no había cobrado mi primer salario todavía. Si no, yo le hubiera regalado desde el chupa chupa. Yo me acuerdo que eso, sí. Sí. Pues nada, muy contenta de poderla haberla encontrado porque yo venía por el camino y yo diciendo, rezándole a Dios. Yo no salgo a ningún lado. Yo venía por el camino diciendo, ay, ojalá que la señora esté ahí. Y que la señora se deje grabar y que me deje ayudarla. Porque no todas las personas se dejan ayudar y no todas las personas dejan que las personas entren a su casa. Como usted, vaya, tuvo un gesto muy bonito de su parte. Muy agradable la señora. Me alegro. Bueno, ya nos vamos. Encantada, un placer. Un besito. Bendiciones, que Dios la bendiga. Victoria, entonces, muy lindo el nombre de usted. Victoria de Chile, gordita. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Y si más personitas se siguen uniendo al proyecto Ángeles Solidarios. Bueno, nos vemos. Oye, ¿qué pasó el vino? Aquí es donde estaba trabajando yo. Y bueno, la abuelita vive, como pueden ver, ahí al frente. Me tuve que comprar una Marta porque, que va mucho a hacer, mucho calor. Pues encantada, con la abuelita. Muy, muy educada y muy atenta también. Menos mal que me atendió bien, que me recibió bien y que me dejó grabarla. Muy fundamental. ¿No es verdad, mami? Sí. Vaya, súper. Pues ya saben, mi gente, si se quieren seguir uniendo al proyecto. Tengo varias personitas más que quiero ayudar. Todo poco a poco. Quiero, ¿cómo se dice? Un granito de arena para todo el mundo. Quisiera ayudar a muchísimas personas. Pero bueno, esto no es posible si no es gracias a ustedes también. Yo ahora estoy pasando por mi proceso de embarazo. Yo también tengo que tener mis cuidados. Y nada, vamos a ver todo cómo va surgiendo. Ya les digo que este proyecto va a seguir. Y no va a ser ni el primero ni el último tampoco. Hasta luego. Hasta luego.